¡Qué maravilla! Bueno, amiguitos, ahora nos vamos a despedir. Así es que, arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, 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 chao. ¡Chao! Con mi mano digo chao, chao, amiga, chao, amigo. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, mi nieto.